Música Sacando la barriga del sol tenue de invierno en las mañanas de domingo Mañanas de café, de canciones suaves, de todo, de nada Los domingos de calcetines, de camas deshechas, de trabajos a medias Mañanas de libro y manta, mientras nieva, mientras esperas Los breves domingos de fotos, de tapas, de amigos, de familia Tendiendo nuestro amor a la luz del sol Liviano, dulce, efímero, sempiterno Música Domingos Música 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 Música